En Viña del Mar y Valparaíso hubo un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 16 grados. Para este viernes se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15. En Quilpue y Villalemana hubo un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 16 grados. Para este viernes se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 16. En Limache y Olmuevo hubo un día despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 23 grados. Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 24. En Quillote y La Calera un día despejado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 23 grados Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 25 En San Felipe y Los Andes hubo un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 27 grados Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 27 En San Antonio hubo un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 16 grados Para este viernes se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 18 Quienes viajen a Santiago deben considerar que este viernes 25 de octubre se espera un día con nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 27 grados A continuación revisaremos los indicadores económicos La unidad de fomento para este viernes 25 de octubre es de 23.164 pesos La UTM del mes de octubre es de 40.528 pesos Mientras que el dólar subió a 504 pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!